Aquí está el cardenalito, el cardenal de los llanos juariqueños, el de la laguna vieja, el propio serenatero, el mismo de 15 años Y cuando regrese bajaré por la montaña, para deleitar la vista mientras llego a mi cabaña, tomaré mi guitarrita y entoré Estaba yo enamorado, loco de Petra Narcisa, la flor de ese vecindario y era la hija de la guisa Trigueña de ojos rayados, cabellera negra y libre Corazón no sufras más, porque te hayan olvidado y a lo mejor se cansó, no quiere estar a tu lado y a lo mejor se cansó No se lo pierda este viernes a las 8 de la noche aquí en Sentimiento Añadero por TV Guayana, el canal de los guayaneses